¡Hola, hola! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy yo volviendo por Drusbar y nada, en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver todas las novedades que llegan para este próximo safe aquí del WoW. Que bueno, la verdad que hay algunas cosillas interesantes, ¿vale? Sobre todo, pues eso, para la reputación, ya si nos falta algo, en este safe es el que tenemos que aprovechar ahí a muerte para terminar de subir las reputaciones. ¿Bien? Eso porque, pues bueno, porque tenemos durante este safe, vamos a tener el evento de misiones del mundo de Battle for Azeroth, ¿vale? Mientras está este evento activo, vamos a ganar más, vamos a obtener reputación extra al completar las misiones del mundo, tanto de Kultiras como de Zandalar. Por lo tanto, no va a venir, ya os digo, de Perlas, ¿vale? Ese extra. Además, ya sabéis que seguimos con el evento de la Feria de la Luna, vamos, seguimos con la Feria de la Luna Negra, y podemos conseguir el bufillo del 10% de experiencia y reputación. Que es este que llevo yo aquí ahora mismo, que nos aumenta eso, 10%. Por lo tanto, si subamos ese 10% más lo que nos den las misiones del mundo, como ya digo, es el momento perfecto para empezar, vamos, para terminar de subir alguna reputación que nos quede. Y seguimos aprovechando el bufo de la Luna Negra, para si estamos subiendo algún alter, lo que sea, pues seguir con ello, ¿vale? Pero bueno, volvemos a por donde íbamos. Tenemos el evento de misiones del mundo de Battle for Azeroth, que además de eso que no tenemos, los cronistas, ya sean sopa o topa para la alianza o vento, o iba a decir alianza o vento o venta, para la alianza o la horda nos darán una nueva misión, que nos pide completar 20 misiones del mundo, incultir a su zandalar, y si lo hacemos nos van a dar como recompensa 1.000 recursos de guerra. Así que bueno, sí que aquí, pues oye, la recompensa sí que nos puede hacer el apaño, no está mal, y pues para seguir poniendo mis ciencillas y ese tipo de cosas. Ya sí que da las recompensas de los campeones, lo que sea una bomba, pero bueno, ahí está, y no viene nada mal. Ya que hemos hablado de la Luna Negra, si queréis, terminamos, seguimos con ella. La feria de la Luna Negra, pues eso, además del bufo, como siempre tenemos las monturas, mascotas, logros, juguetes, misiones, un montón de cosas por hacer, además de con el bufo ese, que lo conseguimos, lo cobernamos en el tío vivo, tenemos luego el gorrito, la chistera de la Luna Negra, que nos da el mismo bufo, no se acumulan, pero bueno, siempre es recomendable llevar una chistera, por si acaso nos matan o lo que sea, o si nos acaba el bufo, no tener que ir corriendo a la Luna Negra, para luego volver, ¿no? Tirar de sombrero, y ya después si más tranquilamente, vas para la Luna Negra, ¿bien? Importante también, que no se os olvide, como siempre, ya sabéis que en el puesto de transfiguración, de Boralus, o de Azaralor, tenéis también al Eterio, que nos vende las monedas de tirada extra, ¿vale? Las dos moneditas, así que que no se os pase esta semana, que luego siempre pasa, que matáis a un jefe, se me ha olvidado la moneda, Pepe, tío, bueno, pues irlo primero, en cuanto empiece el save, a por vuestras moneditas, ¿bien? También recordar que tenéis el cofre de las mazmorras míticas, si habéis hecho mítica plus, ahí tendréis el cofre con vuestra recompensa, y también el cofre de PvP, si habéis hecho PvP puntuado, o si habéis llegado a los 500 puntos de conquista, también tendréis vuestro cofre de PvP, en la central de guerra de la ciudad principal de vuestra facción, ¿vale? Aquí en Kultiras o Zandarar, ¿bien? Venga, luego recordaros también que tenemos en el PTR, ya seguimos viendo novedades, ¿vale? Así que bueno, la última que hemos visto, la de cómo desbloquear los ojos negros para los elfos de la noche, ahí con la campaña de Tirande, así que bueno, interesante, que estamos casi ya prácticamente casi todas las noches con los directos, así que si queréis, pues podéis pasaros por alguna duda, o simplemente estar charlando de cachondeo, y recordaros también que para este save que comienza, imagino que a mediados dará comienzo el sorteazo de octubre, ya sabéis que ahí siempre hay un buen premio, así que también estar atentos. Por lo demás, también tenemos ya el último ala, en lo que sería buscador de bandas de ultil, ya todo el mundo va a poder acabar con Gunn, en esta dificultad también, así que bueno, si no habéis, si no habéis podido ir en otras dificultades, pues este es un buen momento para por lo menos terminar la banda, aunque sea en buscador de bandas, ¿vale? Ya, pues oye, cada uno pues tiene las posibilidades que puede tener, y ya está, si tiene que ser en buscador de bandas, pues en buscador de bandas será, ¿vale? Darme un segundito, luego más cosas que tenemos para este save, el frente de guerra, prácticamente acaba de cambiar, por así decirlo, tanto en europeos como en americanos, ahora mismo ya es la horda la que disfruta de lo que sería del control de Arati, por lo tanto, tienen los rares, el jefe del mundo de Arati, y las misiones de Arati, ¿vale? para hacer durante aproximadamente, digamos, entre 11 y 12 días, así que tranquilamente, mientras que la alianza ahora está en fase de donar recursos, ¿vale? que más o menos durará, pues eso, 4 o 5 días, como mucho, ahí donar los recursos, ya sabéis, si os falta por subir con la séptima legión, o con los defensores, o bueno, con la séptima legión, que para la horda no es, con la séptima legión, pues es un buen método, sí que es caro, porque, oye, tenéis que conseguir los materiales, y tal, que hace falta donar, encontraréis la zona, en la zona del puerto de Boralus, ¿vale? donde están los NPCs a los que entregar, pasado eso, rellenada esa barra de donación, la alianza será la que acceda ya, a la, a lo que sería la batalla, en el frente de guerra, ¿vale? y con la batalla del frente de guerra, pues ya sabéis, lo primero, coger la misión de ganar allí, para conseguir 370, y luego cada vez que la acabéis, pues recibiréis un 340, estamos en la misma, pues depende ya de lo que estéis haciendo, en Uldir, o en PvP, o en Míticas, pues ya os recompensará, o os valdrá más ese tipo de objetos, o menos, pero bueno, que lo sepáis que están ahí, ¿vale? en lo que se refiere a expediciones insulares, muy interesante esta semana, porque tenemos, las 3 expediciones, van a ser cadena aterradora, que estará con los, con los val directos, los brícules, esos como fantamales, o de mar, esos raros, que bueno, esos están por ahí, pero las que nos interesan, son las otras 2, que tenemos, Cuenca Aracnida, que tiene como enemigo principal, a los kobol, que nos dan un juguete, así que vamos a tener la oportunidad, de matar mucho kobol, para conseguir ese juguete, y la que ya sí que nos interesa mucho más, que sería el Lodazale de Hondo, que va a tener como enemigo principal, a los piratas, por lo tanto, a matar piratas, como Cossackos, que es ahí, donde se, que es matando piratas, como se consigue la montura del loro, ¿vale? el loro verde, si tenéis alguna duda, sobre las expediciones insulares, que raza da cada, cada, cada recompensa, cada montura, cada juguete, os lo dejo abajo, y luego si puedo también, aquí a final del vídeo, para que le echéis un vistacillo, ¿bien? en lo que se refiere al jefe del mundo, tenemos a Tizán, ¿vale? donde tenemos a Tizán, vamos a ver como siempre, su botín, aquí está, Tizán, esta, esta bestia, ¿no? este, este bicho, y el botín que tenemos, ahí estaría todas, tenemos equipo variado, y sí que en lo que se refiere, a equipo de acerida, tenemos una cabeza de placas, tenemos, y hombros de cuero, ¿vale? estaba buscando yo otra cabeza de placas, hombros de cuero, y luego pues eso, tenemos diferentes piecillas, así variadas, y tenemos dos avalorios, también, 3-5-5 en adelante, ¿vale? todas las piezas, menos las de acerita, que esas sí que serían, 3-5-5, en el caso de la horda, que ya podéis hacer el jefe del mundo, pues que sepáis, que el equipo que os puede dar, son tres avalorios de nivel 370, en adelante, y las piezas de acerita, que serían de nivel 370, ¿bien? Eso por ahí, y luego ya lo que nos quedaría por ver, bueno, ¿dónde se encuentra Tizán? Pues lo tenemos exactamente en Nazmir, y lo vais a encontrar aquí, en este ladito de la necrópolis, ¿vale? Más o menos por aquí, encontraréis a Tizán, así que, de todas formas, como siempre os digo, aparecerá una misión del mundo, así molada y tal, mucho más llamativa, o sea que no tiene pérdida, pero vamos, que sepáis que está por aquí, ¿vale? Luego, en lo que a los afijos se refiere, para las mazmorras míticas plus, vamos a tener de primeras tiránica, lo que hace que los jefes tengan un 40% más de salud, y hagan hasta un 15% más de daño, así que, ojito, que los jefes ya van a durar un poquito más, sí que también, para llegar a los jefes, pues igual tratamos un poquito más, porque tenemos bullente, lo que hará que haya enemigos adicionales, por toda la mazmorra, jefes no, pero sí el resto de enemigos, si antes había una patrulla de 2, pues a lo mejor ahora era de 3 o de 4, así que cuidado con eso, ¿vale? Tenemos también volcánica, lo que hace que de vez en cuando surjan llamas a los pies de los jugadores, así que muy atento, ¿vale? Que si sale un, el suelo se pone rojo, no es que hayas ganado un buffo especial de velocidad, ni nada de eso, es que te estás quemando, y el sanador se está acordando de ti constantemente, entonces, intenta quitarte lo antes posible, y luego, como siempre, en las míticas de nivel 10 o superior, tendremos infestado, lo que hace que algunas criaturas estén, algunos enemigos estén infestados, por el engendro de gun, lo que hace que de vez en cuando tiren a sus aliados, es decir, al resto de nuestros enemigos, una sanación que les mete un 10% de su salud máxima, cada 3 segundos, ¿ok? Así que bueno, es importante y a tener en cuenta, ¿bien? Por aquí, pues bueno, creo que no me dejo nada más, ya os digo, bueno, sí, deciros también, que tenemos la carrera, se me había olvidado, la carrera, la carrera, la gran carrera de Nomeregan, ¿vale? El sábado, 13 de octubre, a las 12 de la noche comienza, un microevento, que no tiene mucho misterio, ¿vale? Simplemente será salir desde Nomeregan, y ir pasando por todos los, por todas las metas, ¿vale? Hasta llegar al cabo de Torcespina, ¿vale? Una vez lleguemos al cabo de Torcespina, pues ya está, se ha acabado el microevento, no hay más que hacer, puedes volver a Nomeregan y volver a hacerlo, pero hay ningún tipo de recompensa, ni nada por el estilo. Entonces, pues bueno, un poquito lo que decimos siempre de los microeventos, que les falta una pequeña recompensa. Y también, ya que estamos hablando de Torcespina, pues recordaros, como siempre, que los domingos a las 2 de la tarde, tenéis el torneo de pesca de Torcespina, es una misión del mundo, que aparecerá aquí en Bahía del Botín, y que las 50 primeras personas que lo completen, pues se llevarán una recompensa, elegir entre un anillo reliquia, un objetivo que te transforma en pez, unas gotitas para teletransportarte aquí, y sí que, para esas personas, como para las que no ganan, sí que van a tener el consuelo, pues de que pueden encontrarse con algunos de los últimos palurditos, de Torcespina, que van quedando por allí, ya sabéis, esa gente, que se dedica a saltar y a molestar, encima de los corchos de los demás. Van quedando pocos, es una buena noticia para la humanidad, así que bien, por aquí nada más chicos, chicas, espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado entretenido de ayuda, si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad, y por mi parte me despido. Un saludo, cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.